10.42, ¿ese mensaje de voz ya lo escuchamos? A ver, vamos a escuchar el mensaje de voz. Ok, vamos a escucharlo. Buenos días, licenciado Cristian, soy Verónica, soy la que mandé el video del tiradero de agua. El domicilio es calle Uruapan, 182 de la colonia Juárez, Morelia, Michoacán, México, código postal 58010. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Óraleza, Vero. Déjame, déjame, voy a mandar, Vero, es la de, no, pero no es la de, no, yo estoy mal, iba a mandar la de Villas del Pedregal, no, es la del tiradero de agua. Cristian, buenos días, esto es para, te diría como si fuera un chisme, no, Adjunto envió este comentario, ya perdí, ¿dónde está lo del tiradero de agua? Es un video, es un video, aquí está y después, entonces, déjame, mando también el audio de la señora Verónica. Voy a mandar esto al ayuntamiento de Morelia, ahí está. A ver si nos pueden echar una mano, porque sí es un problemón que se tire el agua. Bueno, después, buenos días, licenciado Cristian, ¿me regala su columna? Trapacerebros, gracias y bendiciones, sí, claro que sí. Hola, buen día, por favor, envíen el reporte COVID, sí, no puedo enviar los datos precisos, porque lo escuché de una a otra persona que lo comentaban, pero no sé quiénes son, por eso digo que puede tomarse como un chisme y en realidad sí existe esta realidad. Trataré de informarme quiénes son, gracias y buen día, Cristian. Ok, no te preocupes, yo igual te dejo abierto el programa, el programa es para ti, si detectas por dónde viene el tema, mándanos los datos, con todo gusto los compartimos aquí. Hola, ¿me envían el informe COVID? Claro que sí, no existen madres perfectas, pero sí existen madres que aman a sus hijos más que a su propia vida, sin duda. Maya, qué padre, y aparecen ahí, una de mis películas favoritas, ¿la vio usted? Frozen, Aventura Congelada, una de mis favoritas porque me recuerda el nacimiento de mi primera hija, 2011, está chiquitilla mi hija cuando nació, y estaba esa película de moda, cómo es la mente humana y las emociones. Buen día, disculpe, ¿hubo algo bueno para nosotros? Ah, caray, ¿cómo de qué o qué? ¿por qué? A ver, ¿siguen librando de lo del pago de la grúa sin dar comprobantes porque no lo verifican ustedes para que se den cuenta de lo que está pasando? ¿Qué será? No, las grúas, no puedo recordar, pero si me da más datos, con todo gusto, pues con todo gusto le entramos al tema, pero no puedo recordar. Se llevaron su carro al corralón y le tocó pagar o qué sería, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué grúa se lo llevó? ¿De Morelia? ¿La policía de Morelia? ¿O quién será? ¿La policía del Estado? ¿Quién será? Se dice un 50 pesos, la multa. No seas malito. Mira, vamos a reactivar el tema, si tú me lo permites, quien nos escribió esto y nos mandó este mensajito. Vamos a reactivarlo, ayúdame con eso, te lo pido. Si quieres, vuélveme a mandar, por ahí lo debes de tener guardado, el texto, tu denuncia que ya nos habías hecho, reenvíala. Yo capto la denuncia y se la voy a mandar al comisionado de la policía Morelia. Si nos puedes ayudar con eso, porque no tengo muy claro el tema. Y sí recuerdo lo de las grúas, pero ya fue hace un rato. Un mes sería, hace un mes, un mes y medio, más o menos. Pero si nos puedes echar una mano, te lo voy a agradecer de verdad. Bueno, déjeme hablarle de el centro de...